Bueno, la verdad me siento muy alegre por ser uno de los alumnos seleccionados. Y la verdad la propuesta es bastante interesante porque nos hace poner, ver de otra manera la política, sino que en vez de estar criticando la política, como estamos en una situación que todo el mundo critica en ayuda, ahora no estamos del otro lado, sino a ver cómo podemos ayudar al resto. Pero solo que acá cambia la situación que es a nivel global, sino en vez de país, son varios países. Que también estos países están con un mismo fin, que todos queremos acabar con la pobreza y mejorar la educación. Así que es bastante interesante la propuesta. Bueno, significó para ustedes prepararse, indagar sobre estos países, bueno, en tu caso sobre Estados Unidos, pero también escuchar ahora la problemática de otros de tus compañeros. ¿Qué es lo que, en todo esto, qué sacás, digamos, y qué es lo que te preocupa o qué te ocuparía en este caso de Estados Unidos? La verdad, Estados Unidos está bastante bien, así que no hay mucho que modificar. Sino que, bien, ya que Estados Unidos está bastante bien económicamente y en el nivel educacional, Estados Unidos estaría bueno que ayude a los otros países que están en otras situaciones. También este proyecto fue bueno para conocer más países y también sobre las distintas problemáticas. Porque todos sabemos los problemas de Argentina, pero los otros países no. Por ejemplo, yo tampoco sabía que, a ver, en Brasil, Brasil era el mayor exportador de café, por ejemplo, yo no sabía eso y también eso es genial para conocer otras cosas, otras culturas, así como también otros trabajos y otras cosas que hacen falta en otros países. ¿Cuál fue tu planteo fundamental aquí en el G20? Bueno, el planteo general, así, de Estados Unidos era como crear una plataforma a nivel global donde la persona que necesita empleo postea, vamos a decir así, su currículum vitae y la persona que necesita ese trabajador, o lo necesariamente necesite, lo contacta y después de tener una respuesta favorable, tiene que mirar al país antes de ir al país, recibe una capacitación donde aprende sobre el oficio, el idioma y la cultura. Y bueno, luego de toda esta capacitación, va al país, que la verdad la propuesta está bastante interesante, sino también porque hay otros países como, por ejemplo, Japón y China que tienen sobrepoblación y la verdad que ellos tienen trabajo, pero como que hay mucha gente y estaría bueno que exporten. Por ejemplo, en Jamaica hacen falta trabajadores y mi propuesta era donde hay muchos trabajadores, exportar a donde hay menos. Así que es bastante interesante mi propuesta. ¿Cómo te sentiste con esta actividad? La verdad me sentí muy alegre porque es como que a mí me gusta la política y ser parte del modelo G20 es como una introducción a lo que me gustaría para mi futuro. Hablamos sobre la economía general de Saudita. Nuestro país es muy rico en petróleo. Es uno de los grandes exportadores de petróleo en realidad. Fue lo que nos llevó a ser uno de los más grandes exportadores de realidad de los países. Y gracias a las innovaciones de las tecnologías hemos avanzado mucho más todavía. Tenemos muchas universidades y muchas carreras para ofrecer en Arabia Saudita con muchos trabajadores ahí para trabajar como abogados, contadores y todo así. Gracias. Gracias.